En diferentes casos que ha instrumentado el Ministerio Público, donde éste persigue a los imputados por sindicarles la Comisión de Actos de Corrupción, se ha variado la medida de coerción consistente en prisión preventiva por otras menos gravosas como el arresto domiciliario, el impedimento de salida del país, la prestación de una garantía económica o la colocación de localizadores electrónicos. La razón en que se fundamenta esta variación la encontramos en que los encartados han cumplido más de 18 meses en prisión preventiva y los artículos 241 y 370 del Código Procesal Penal disponen el cese de la prisión preventiva cuando un imputado ha cumplido un tiempo mayor al de 18 meses. La mayoría de las personas han pensado equivocadamente que con la decisión que han tomado en este sentido los jueces, los casos han concluido porque todavía tenemos la cultura de que no hay caso si no hay un imputado preso y la cultura del tránquenlo. Sin embargo, debemos desterrar de una manera definitiva esta lamentable cultura porque se puede llevar a cabo un proceso penal estando en libertad el imputado, sobre todo porque hay que respetarle sus derechos fundamentales y todas las garantías reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico.